y ya tenemos los estados estos son los estados básicos en los que se puede encontrar el personaje knockout no se puede mover nos aparece el icono un icono de KO con una muerte bueno, vale vale, sí, sí tiene sentido porque no es el KO como tal, es la muerte bueno, las traducciones que hemos dicho antes porque el movimiento es muerto o sea, guay y pone a caído o asesinado y si el estado es retirado, revive bueno, pues estos son los mensajes que veis que aparecen tenemos restricción no se puede mover, evidentemente está muerto a no ser que sea una serie de Walking Dead no deberías moverte prioridad 100 o sea, va por encima de todo lo anterior es decir, si estás muerto no se te van a aplicar el resto de cosas si, por ejemplo, tienes un envenenamiento pues el envenenamiento no te afectaría estás muerto ¿vale? movimiento, pues muerto podría ser anormal reposo, normal la normal, por ejemplo, pues para un cuando estás confundido o cosas así y si se puede superponer con otro estado es decir, aparte de esto se te va a superponer otro estado ¿cuándo se elimina? retirar al final de la batalla retirar por restricciones es decir, se sustituirá por un nuevo estado con una restricción de acción distinta ¿vale? o sea, es sustituible esto por ejemplo creo que la ceguera ¿no? había uno que sí que era sí, mira, protección sí es retirable ¿vale? es decir, si tú a un personaje le asignas protección lo puedes retirar si le asignas otra cosa ¿vale? todos los que son de malus por decirlo de alguna forma no se pueden retirar ¿vale? se puede retirar cuando recibas determinado daño por ejemplo, daño de confusión o lo que sea pues que si has recibido X daño ¿ves? el 50% pues ya a partir de ahí te lo quito ya te he dejado a mitad de vida te jodes y esto es la duración en turnos es decir, ¿cuánto tiempo puede durar? va a durar un intervalo entre 2 y 4 turnos ¿vale? mensajes esto es el típico mensaje este de Metapod está confuso y se ha herido a sí mismo ¿vale? pues estos mensajes si un enemigo se ve infligido pues está confuso que es lo mismo al final si persiste el estado sigue confundido se le podría poner si el estado es retirado ya no está confuso vale sencillo animaciones lo que os he dicho antes tenemos aquí una imagen de un bicho y nosotros podemos darle a reproducir para ver cómo es esa animación ¿vale? y esto nos permite crear animaciones nuevas vamos a ponerla 121 ¿vale? ya tenemos una animación adicional veis que aparece sin nombre y esto sería animación propia le podríamos decir qué imagen queremos vamos a ponerle por ejemplo esta de arroba especial y lo vamos a poner en azulito vale for example bueno vamos a verlo en el fotograma 1 vamos a ponerle para que salga esto creo que se movía ahí arriba o se movía aquí ¿cómo era esto? esto lo hice hace tiempo ya y evidentemente me acuerdo por los cojones en el 2 este en el 3 creo que era así pues no bueno ya lo miraré tampoco esto es un un epic fail pero pero de los gordos pero bueno es un poco para que sepáis que se pueden crear animaciones ya esto me lo miraré con calma para poder haceros el tutorial de este cachito aquí porque no me acuerdo ahora mismo como se hacía las hice pero ya no sé vale soy inútil los tail sets en el caso de que queramos añadir otros adicionales o queramos o queramos modificar los que hay esto está súper bien porque nos permite por ejemplo para me voy a ir a los de estario para que lo veáis hay unos que aparecen con un circulito otros que aparecen con una cruz los que aparecen con una cruz no son traspasables es decir no se puede caminar en ellos o no puedes pasar a través de ellos los de círculo si que te lo permite pero luego después aparte tienes otros que son los de suelo dañino es decir nosotros podríamos poner que este suelo en concreto fuera dañino vale simplemente indicando aquí le podemos dar y ese suelo cuando pasemos por encima no salía daño vale en plan lava etcétera aquí básicamente lo que vas seleccionando bueno pues son los distintos tail sets estos son los que vienen por defecto lo que hemos visto al principio del vídeo vale sencillo tampoco tiene mucho eventos comunes esto ya nos meteremos con ello es para programación vale haremos una serie al ser posible solamente para el tema de programación no se que ya lo veremos y esto opciones que trae básicas de sistema vale los personajes que tenemos al inicio como se va a llamar el juego vale la minion las nueve tablas vale como va a ser la imagen de los barcos si queremos una imagen diferente queremos por ejemplo un barco de este tipo este es el barco por defecto vale la nave o la aeronave como son los colores de ventana esto si quisiéramos podríamos cambiarlo para que tuviera un color diferente en lugar del negro básico que aparece la moneda pues básicamente si son en este caso pone G de Gold vale pero podrían ser B de Berry como en One Piece One Piece vale opciones que te trae el uso de batalla de vista lateral esto es porque trae una opción esto lo han metido nuevo ahora lo de la batalla de vista lateral antes se tenía que hacer mediante un plugin ahora lo puedes seleccionar ya automático porque la verdad que todo el mundo ponía la vista lateral el otro tipo de vista es la vista frontal que es un poco el tipo de batalla como la del Pokémon solo que no aparecía tu Pokémon o sea era como una vista en primera persona del enemigo vale entonces solamente veías los iconos del enemigo y como lo ibas cascando pero no sé no tenía mucha gracia para mí yo prefiero ver el muñequito hay que ver ahí la hostia super épica y el personaje ahí pegándola mostrar compañeros del jugador esto es para cuando aparecía lo de los personajitos que se los veía todo junto bueno pues podemos hacer que no aparezcan que aparezca en todo momento uno esto la verdad que está muy bien está muy bien porque si tú te estás moviendo por el mapa y van 800 siguiéndote es una mierda porque al final si resulta que creo que el grupo máximo puede tener 4 personas vale pero ir por todos lados con 4 personas yo que sé parece una procesión más con juego vale cao por daño de deslizamiento cao por suelo dañino esto es lo que lo que estábamos comentando antes del morir vale se podría hacer para que te bajara la vida pero no murieras o en este caso si tú lo seleccionas al final acabas palmando o sea si te pones ahí que dices por mis cojones paso por toda la lava pues al final palmas mostrar el TP en batalla esto es bueno lo que hemos dicho antes en el caso de por ejemplo juegos en los que no se utilice no vayan a hacer ahí temas con el TP pues no es necesario ponerlo en nuestro caso si lo vamos a necesitar y experiencia para miembros reserva esto es si tienes miembros del grupo pero no van contigo etcétera pues le puedes añadir para que también reciban la experiencia la música esto es la música que va a aparecer en el título en la pantalla inicial ¿vale? esta es la que habéis oído antes que lo voy a bajar un poquito va, por ahí va bien ¿vale? ay, páralo que si no se nos queda aquí de por vida tenemos música para batalla música para victoria música de derrota ¿vale? esto es un poco toda la selección sonidos que van a sonar cuando hagamos cuando vayamos haciendo click ¿vale? con el cursor etcétera que dándole al escape nos aparece el menú del juego ¿vale? veis que antes he quitado a uno de los personajes y ahora solamente nos aparecen tres por defecto ya no está la otra la maga bueno a lo que íbamos a la parte de la izquierda veis que nos aparece el artículo habilidades equipo estado formación y a guardar ¿vale? si nosotros ahora cogemos y por ejemplo decimos bueno es que en nuestro juego no queremos porque somos así de chulos no queremos guardar o sea no quiero que exista la opción de guardado ahí sino que vamos a hacer que tengan que guardar al llegar a determinado punto ¿vale? una máquina escribir un tal vale pues quitamos la opción de guardar y ahora cuando nos tengamos aquí no aparece la opción de guardar ¿vale? esto mola mola porque obligas a a los jugadores a tener que arriesgarse ¿no? a decir bueno pues ahora combato ahora no combato porque si resulta que voy guardando continuamente al final puedo hacer todos los combates que me dé la gana que sé que siempre voy a ganar porque si palmo cargo la partida y sigo ¿vale? es ahí un poco como añadirle ahí un plus de dificultad que siempre es bueno que nos estamos acomodando ah que coño lo dejo ya quitado vale y movimiento hacer ataque bueno pues estos son todos los temas básicos posiciones de inicio si lo quisiéramos definir desde aquí para mí es más sencillo definirlo desde desde el propio mapa barco en el caso de que de que vayamos a ubicarlo también al principio ¿vale? igual con la nave o la aeronave y la pantalla del título esto es lo que os he enseñado antes que bueno pues tienes tienes aquí opciones para crear esta pantalla de título ¿vale? por ejemplo esta también está así como super épica ¿no? pero esto me recuerda a Naruto a la torre del cannonball esta de bueno esta por ejemplo yo que sé si esto hay que cambiarlo o sea que me da igual pero pero es para que veáis que desde ahí ahí se puede se puede hacer y ya luego después los tipos estos son digamos la parte que para mí es más importante y es donde más tiempo voy a dedicar a configurar porque están los elementos que se van a utilizar en el juego los tipos de habilidad los tipos de arma los tipos de armadura los tipos de equipo ¿vale? esto es lo primero yo creo que así que hay que definir a nivel del juego que lo vamos a hacer en el siguiente capítulo que es toda la base digamos o sea todo lo que se va a basar Dominion porque si nosotros definimos esto a partir de aquí ya tenemos hecha toda la digamos la estructura del universo o sea no del universo físico sino del universo de Dominion ¿no? porque ya aquí podemos tener definidos todos los tipos de arma que vamos a poder utilizar por ejemplo a partir de ahí ya tenemos definidos los tipos de arma y nos podemos fijar el objetivo y decir vale pues ahora vamos a diseñar 10 armas de cada tipo ¿vale? y vamos a preparar 10 armas súper épicas de cada vale definimos todo eso definimos si va a haber al final armas de fuego si no va a haber armas de fuego si va a haber armas arrojadizas x cosas ¿vale? los tipos de armadura pues a lo mejor resulta que que aquí en los tipos de armadura en lugar de utilizar armadura general ¿vale? bueno pues puedes hacerlo un poco como como en el lineage no sé si os acordáis de los los B-Armor los E-Armor los S-Armor ¿vale? todas estas armaduras que aparecían que a lo mejor lo puedes hacer de esa forma en lugar de hacer lo típico de armadura de placas armadura de cuero armadura de tela ¿vale? se puede se le puede dar una vuelta ahí al tema ese y sacar aquí algo súper épico o incluso los elementos en Daiminium la magia va a ser súper importante ¿vale? ya desde desde la primera vez que lo creamos la magia era un elemento que estaba siempre presente ¿vale? va a haber escuelas de magia se van a poder aprender distintos hechizos de distintas academias y y va a dar igual un poco que seas un personaje mago que seas un 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 hechicero o seas un guerrero o un paladín o un tal que la magia siempre va a estar presente siempre se va a utilizar y siempre va a haber opción de aprender nuevos hechizos ¿vale? y ya luego después el glosario de términos esto es un poco por lo que lo que hemos dicho antes el RPG Maker ha hecho una traducción general de todo el juego pero pero nos ha permitido siempre que hagamos modificaciones nosotros sobre este texto anteriormente estas modificaciones de texto se tenían que hacer desde desde el propio código ¿vale? o sea te tenías que meter en el código general del del core ¿vale? y a ir modificando algunos de los términos ahora vienen creo prácticamente todos aquí excepto los de los scripts evidentemente que como son propios de cada script hay que traducirlos individualmente esto en cuanto a la base de datos que bastante ha sido como explicación ¿vale? 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 o ¿vale? Música Música